Este año, como los años anteriores, desde el 2017, todo lo recaudado por el bono de contribución, que ya está en la calle, va a ser destinado al hogar. En el 2017 comenzamos con lo que se recaudó, conformando un poco el monto que nos costó el lote, en el 2018 comprando aberturas y partes del techo, del edificio. En el 2019 lo que ustedes podrán ver, que es todo lo que se está construyendo ahora, que fue todo lo que son la instalación de los servicios, colocación de piso que va a comenzar ahora en unos días, revestimiento de paredes, ya sea con cerámico, o revestimiento con placas de yeso y de cielo raso. Bien. ¿En qué grado de avance está la obra hoy por hoy? Sí, está en un grado importante. Sin lugar a duda que con este bono de contribución 2019, nosotros en lo que es la parte delicia estaría casi, casi en un 90%, pero bueno, después falta todavía completar con todo lo que es artefactos, calefacción, refrigeración y todo el resto que necesitan, ¿no es cierto?, este tipo de obra. ¿Fueron cumpliendo las etapas en cuanto a los objetivos que se habían planteado, o por ahí la situación económica de estos últimos años también hizo como que no llegaran a término año a año? Sí, sí, la verdad que sí, porque con la segunda cuota de subsidio, bueno, se demoró, y bueno, eso también hizo que se demorara la obra, que si bien fue avanzando, y fue avanzando ¿por qué? Por lo recaudado del bono de contribución. Entonces al volcarse todo a la obra, y allí fue avanzando lento, pero por lo menos fuimos adelantando. Seguro. Vanessa, hablamos de que aquí la Sociedad de San Carlos es muy solidaria, y año a año cuando ustedes lanzan esta propuesta siempre tienen una respuesta. Sí, la verdad que siempre en eso estamos de acuerdo todos, en decir que la comunidad siempre nos apoyó, siempre nos ayudó, desde lo más poquito que se pueda, hasta comprando el bono, o diciendo yo puedo con esto, y bueno, siempre toda ayuda se agradece, y la verdad que en eso San Carlos es muy colaborador. El bono está en la calle, ¿quiénes los están vendiendo? Hay vendedores que lo están vendiendo, a cada uno que estamos en la institución nos pueden pedir, y si no se acercan hasta el SED y los pueden pedir tranquilamente. Exacto. ¿De qué consta, Gabriel, este año este bono, este bono de contribución? Bueno, el bono de este año tiene un valor de 2.000 pesos, que se puede abonar en 8 cuotas de 250 pesos, o en 3 cuotas, que serían 2 de 750 y 1 de 500. Abonándola de esa forma de 3 cuotas, entran en todos los sorteos que hay en el bono, o sea, los sorteos mensuales, un sorteo extra contado y un super contado, más el final, obviamente. ¿Cuáles son los premios? Premios, muchos. Hablamos en el, me voy a poner los lentes, así veo la letra un poquito más chica, el mes de abril es el mes del cumpleaños del SED, y como siempre tratamos de beneficiar un poquito más a la gente que colabora, tenemos 2 premios de 4.000 pesos y 3 premios de 2.500 pesos. Eso, el sorteo del 11 de abril va a ser el primer sorteo de bonos que tengamos. A partir de ahí, los 5 meses consecutivos son 3 premios de 2.500 pesos. El super contado, que es donde tratamos de tentar para que la gente pague en esas 3 cuotas que dijimos, hay un premio de 50.000 pesos y otro de 25.000 pesos. Eso sería en junio, o sea, que habría que pagar todo durante abril, perdón, marzo, abril y mayo, llegar a los primeros días de junio con el bolo cancelado. Si no, hay una segunda opción, que es el extra contado, que se va a sortear en agosto, que es 35.000 pesos y 15.000 pesos. Y después pasamos al 31 de octubre por las Loterías Santa Fe y Nación. Hay 25 premios, donde partimos de 55.000 pesos el primer premio a 7.000 el último. En total hay 572.500 pesos en premios para los que colaboran con nosotros. Bien. ¿Cuántos números, digamos, en este año, en esta edición, han lanzado a la venta, más o menos? Siempre lanzamos 1.000, siempre. Ya van dos años seguidos que llegamos a los 1.000 números vendidos. Por ahí si hay alguno a fin de la temporada, perdón, ¿no? Pero estamos vendiendo los 1.000 números. Deseamos, pretendemos y necesitamos este año volver a lo mismo, ¿no? Pero es la cantidad de números que se lanzan. Es quizás este el beneficio más importante de todo el año que tienen ustedes. Sí, es el beneficio y es el que necesitamos como para esa ayuda para lograr cerrar lo que es el hogar. Para decir a ver si podemos culminarlo y comprar todas las cosas que se están necesitando. Exacto. Bueno, porque no es solamente la obra del hogar, sino que también día a día ustedes tienen un mantenimiento, tienen otros gastos para poder brindar todos los servicios que brindan a los concurrentes, ¿no? Sí, exacto. Sí, en este momento se está enfocando en estos últimos años todo al hogar. Bueno, que es el sueño del CETE en realidad. Pero debido a que, bueno, el edificio, el tema mantenimiento, si bien es necesario ya hacer algunas cositas, pero todavía se puede aguantar un poquito. Bien. No quiero cerrar esta nota sin antes compartir una experiencia que tuvieron el viernes pasado donde cerraron la época de vacaciones con una jornada en un lugar muy especial con todos los concurrentes que los acompañaron. Sí, en realidad fueron tres jornadas. Porque como el CETE es grande, sabemos que tenemos cerca de 60 concurrentes, hubo que dividir en tres grupos. Miércoles, jueves y viernes. Fuimos a una quinta en la zona de Noesca y más en Quimar. Ahí tenemos un agradecimiento muy especial a nuestro gran colaborador y medio un ángel de la guardia. Amigo, no sé cómo ya decirle, a Leandro, a Darito Vergüen. Nos prestó la casa, nos cocinó, nos hizo, nos consiguió la lombriz, nos llevó a pescar. Hizo las hamburguesas, anfitrión, de riesgo. Exacto, exacto. Los chicos lo pasaron muy, muy bien. Pudieron jugar a las bochas, jugaron a la paleta, pescaron. Pasamos tres días inolvidables con unos días de sol espectacular, una temperatura bárbara. Salimos de acá siete y media, ocho de la mañana y estábamos volviendo tres y media porque había otras actividades que hacer, porque eso no era para quedarse. Seguro. Realmente el cierre de la temporada de verano fue fabuloso en todo. Gracias.